Tenemos pendiente 3, ya estamos trabajando con eso, yo les agradezco por haber atendido, creo que la rueda de prensa la hicimos ayer Claudia, y ayer despejamos todas las dudas, sin embargo está trabajando para la localización de estos sujetos, pero como en un momento yo les dije a ustedes, en estos momentos tenemos mayores problemas en temas de seguridad ciudadana como para focalizarnos en unas personas que realmente estaban por delitos, inclusive creo que el que se fugó no era un delito de seguridad ciudadana o de trascendencia por la seguridad ciudadana. Yo les agradezco, muchísimas gracias, feliz día, es un honor ser policía.